Hola, desde el Humanismo reflexionemos sobre la reforma a favor de la vida en Aguascalientes. Desde hace unos cinco años que ha habido iniciativas, tanto por parte de la sociedad civil que pedían este tipo de reformas, que se ha realizado en ya 18 estados de la República Mexicana, es decir, la mayoría de los estados, que se pronuncian a nivel constitucional a favor del derecho a la vida desde su inicio, ya sea con la expresión fecundación o con la expresión concepción, pero siempre dando a entender que es la unión de los gametos en donde inicia la vida lo que tiene que estar protegido. Muy bien, pues el caso de Aguascalientes es un tanto singular, ya que tras varios años de que esto venía solicitándose y hubo iniciativas, unas se presentaron por parte del PAN, otras por parte del BRIN, llega un momento ya reciente en este año en donde de repente dicen en ese Congreso, órale, va, nada más que no solo unen las positivas que ya habían planteado el PAN y un diputado priista, Alférez, sino que meten de manera dolosa y con argumentos falsos una exposición de motivos, sobre todo una parte, la última, que anula perfectamente la reforma por la vida en ese estado. Hubo actores de la sociedad civil que se dieron cuenta y el PAN mismo, su grupo parlamentario, dirigido por el diputado Reyes, que solicitaron ayuda muy puntual para revisarla a fondo y se dieron cuenta cabal de que había un engaño. Se estaba tratando de meter dentro de esa iniciativa, a través de la exposición de motivos, elementos que han sido presentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las otras 18 reformas. Muy particularmente el caso de Urangato, Guanajuato, en donde el despacho jurídico de un señor que se llama Alejandro Madrazo Layuz es el que maquiló no solo esa controversia constitucional en contra de la reforma por la vida aprobada en Guanajuato, sino también en otros estados, y que lo que no logró a través de controversias en la Suprema Corte lo quiso hacer paradójicamente, sorpresivamente, a través de una reforma. Es increíble el dolo, es increíble ya la mala intención de quienes querían que esto se fuera aprobado esta misma semana. Lo bueno es que se lograron dar cuenta el obispo de ese estado también alzó muy duro la voz y la fracción del PAN impidió que eso se subiera al pleno y fuera votado. Esperemos para un mejor momento una reforma por la vida en el estado de Aguascalientes, pero congruente, coherente. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. 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 Gracias.